El gran momento de los de Solaris se extendió hasta Chaco. A los 18, Ríos de Cabeza abrió el marcador. En el segundo tiempo, César Serradell, también por la vía aérea, puso el 2 a 0. Y Juan Manuel Balmaceda, con el arco a su merced, estampó el 3 a 0. Aldo Sibi marchaba líder de la zona. Sus perseguidores eran San Martín de Mendoza y Olimpo. Que todos se tengan más confianza y saber que la del mismo poderío que tiene de local, que si bien es importante, también se puede lograr de visitante. A lo mejor a este equipo le estaba faltando un triunfo en condición de visitante. Y bueno, no estaba acostumbrado a ganar de visitante. Entonces, era muy importante en esta nueva etapa salir a jugar de la misma manera. Que jugamos en la cantera, jugando en condición de visitante. A Estadio Colmado lo recibió Huracán de Corrientes por la novena fecha. A los 30, este centro y la andalla la desvía y la mete en su arco. A los 5 de la segunda parte, Balmaceda aumentó para los del puerto. El enganche la jugó para Balmaceda, está el gol, 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 gol de Aldo Sibi, Balmaceda, a los 4 minutos del segundo tiempo. Ormachea, Ormachea la jugó cortito para Rizzo, está Rizzo, Rizzo, gol, gol, gol de Aldo Sibi, Osvaldo, Rizzo, 5 minutos y medio. Y la tita Rizzo con esta definición, dos minutos después pusieron el 3 a 0 parcial. Al final, Villegas de penal descontó. Es muy importante para estar en la punta, creo que hoy el equipo fue un amplio dominador. Ustedes lo vieron, la verdad que jugó muy bien, estoy muy contento por mí y por todos mis compañeros. Esto de Jorge es muy bueno, nos está llegando día a día a manejar más el balón. Creo que es muy bueno, la verdad que estuvo seguro el equipo en todas sus líneas. Y subo a aprovechar este partido y sacar este triunfo que es muy importante para nosotros. El 30 de mayo, Godoy Cruz de irregular campaña lo recibió en Mendoza. A los 15 del complemento, Balmaceda puso el 1 a 0. Diez minutos después, Ríos aprovechó la dormida de la Roca y 2 a 0. Arsenio Benítez a 10 del final, achicó la ventaja. Final, 2 a 1. La undécima fecha, Aldo Sibi recibía a su escolta, San Martín de Mendoza, en el Estadio José María Minel al Mar del Plata. La diferencia era de 3 puntos. Aldo Sibi, que estuvo a la altura, lo venció por la mínima con un gol de su máximo artillero, Marcelo Ríos, y le sacó 6 puntos de diferencia, a falta de 9 en juego. Gol de Aldo Sibi, de Aldo Sibi, Marcelo Ríos, el goleador del puerto. 23 minutos 30, gana Aldo Sibi. Aldo Sibi 1, San Martín de Mendoza a 0. Gol de Aldo Sibi. Pudimos llegar a la victoria con la mínima diferencia, pero se llegó, se logró, se sacó 6 puntos, y ahora hay que pelear por estos 3 partidos que quedan. ¿Cómo fue el gol? Una jugada a Villarreal, me ve solo con 2 defensores ahí en el medio, pero la metí en profundidad y bueno, cuando sale el arquero la toco, creo que por entre las piernas y entró contra el palo. La siguiente fecha cayó ante Chipoletti 2 a 0, pero como San Martín de Mendoza cayó ante Douglas, con un punto en 6 restantes obtenía su boleto al reducido. El empate lo logró la tarde del 20 de junio de 1998 en el Estadio Mundialista ante Douglas Haig. Fue 1 a 1. Para cumplir con el calendario con un equipo alternativo lo visitó a Olimpo. Fue derrota sin atenuantes por 5 a 1. Cisneros, Sarchi, Pochile y Arce por 2 para el local. Bechi para los marplatenses. Aldo Cibí finalizó líder de la fase permanencia con 29 puntos. Chipoletti con 25 y San Martín de Mendoza con 24. Por el segundo ascenso a la primera división, Aldo Cibí recibió al Bois el 1 de julio de 1998 en el Mundialista de Mar del Plata, por una de las llaves de cuarto de final del torneo reducido. El equipo de Floresta cayó en esta instancia tras finalizar tercero en una de las dos zonas de la fase campeonato. Ríos con su gol número 21 en la temporada le dio la mínima diferencia a los del puerto. No sé si alcanzan, no es suficiente me parece para un rival como al Bois y más que tenemos que ir a jugar de visitante, pero bueno vamos a intentar todo, vamos a salir a ganar igual que salimos acá. Bueno, vamos a ver si podemos traer un buen resultado de Floresta. Mientras Talleres ganaba el primer ascenso a la máxima división del fútbol argentino tras vencer a Belgrano, Aldo Cibí lo visitó al Bois en Floresta. A los 40, Mayor que lo agarra Ríos en el área y Hugo Cordero sanciona la pena máxima. Ovaldo Rizzo ejecutó y arriba Aldo Cibí. A los 42, Carlos Mayor que antes había cometido el penal, ahora empataba y lo ponía en partido al Bois. Pero enseguida, la tita Rizzo con esta jugada pura gambeta y a puro talento lo puso 2 a 1 Aldo Cibí. Sobre el final, Bordi empató las cosas. En un partido durísimo, el tiburón sacó chapa y avanzó a la llave semifinal tras el 2 a 2 en Floresta. El festejo fue total. Y yo digo que nos faltan cosas en cuanto a lo que nosotros pretendemos. Pero sabemos también que los otros equipos andan con problemas. Acá hay que manejar un montón de cosas porque esos torneos de miércoles y sábados, las amonestaciones, el plantel nuestro no es muy numeroso. Bueno, a pesar de todos los contratiempos y todos los problemas que tenemos, seguimos adelante. A Aldo Cibí le tocaba enfrentarse a Quilmes, que había dejado en el camino Almagro. La otra semifinal la jugarían Belgrano y Banfield. Aldo Cibí recibió al equipo cervecero el 8 de julio de 1998 en el Mundialista de Mar del Plata. En un partido cerradísimo fue 0 a 0. Vamos a salir a ganar, no vamos a esperar. Aldo Cibí creo que no tiene jugadores para esperar. Entonces vamos a salir a ganar. Quilmes, bueno, es un gran deladicional, pero Aldo Cibí está demostrando que puede jugarle igual a igual. Y yo creo que le podemos ganar tranquilamente. El partido de vuelta se jugó cuatro días después en Quilmes. Iban 44 minutos del segundo tiempo. El partido se iba al alargue, pero pasó esto. Ríos que se mete en el área visitante sobre la izquierda. Sacude un remate tremendo que fue atajado por Facio, pero el rebote le quedó a Martín Ruiz, que la metió dentro del arco. ¡Festejo total! Quilmes se fue con todo en busca del empate. Y en tiempo de descuento, a través de esta contra, Luli Ríos le daba el pase histórico a Aldo Cibí a la final. ¡Euforia máxima! Desde el primer momento sabíamos que teníamos posibilidades. No nos teníamos que desesperar y jugar tranquilos. Creo que se evidenció mucho cuando ellos pegaron un tiro en el palo, ya no tenían ánimo como para atacar, y cuando lo hacían, lo hacían desordenadamente. Y nosotros, bueno, aprovechamos la oportunidad que tuvimos. Lleva Aldo Cibí a la cancha, encabezado por... El 15 de julio de 1998, a estadio lleno, Aldo Cibí lo recibió a Belgrano por la final de ida por el segundo ascenso a la primera división. En un partido parejísimo, a los 11, la tita Rizzo hizo estallar el estadio, luego de esta jugada preparada. ¡Gol! 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 ¡Gol Aldo Cibí! Táctico, fíjese, Conti, dónde mete la pelota. ¡Mire qué trabajo de pizarrón! El trabajo, un jugadón fabricado en la... El balón para Zacanti. Pero cinco minutos después, Zacanti emparejó las cosas. La final quedaba abierta. El 19 de julio, en el Chateau Carreras de Córdoba, se jugó la segunda final. En un partido polémico, con muchas suspicacias, Belgrano se puso al frente con este gol de Carnero a los 9, tras infracción clarísima de Artime Aliza, no sancionada por Sequeira. Aldo Cibí, que jugó un partidazo, fue una y otra vez. Pero no pudo. A cinco del final, César Torres volvió a vulnerar el arco de Merlo y puso el segundo para el Pirata. Dos minutos después, Corti le dio algo de esperanza a su equipo con este gol. Pero en tiempo adicionado, Luis Sosa de Penal, le arrebató el sueño a Aldo Cibí de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino en la modernidad. Fue la mejor campaña de Aldo Cibí de los últimos años, y a punto estuvo de estar en la primera división. Un campañón del tiburón. Con la continuidad de Jorge Solari en el banco, habría que barajar y dar de nuevo de cara a la nueva temporada 1998-1999. ¡Gracias!